¿Cansados de lo mismo? ¡Sí! No esperes más, venga a probar lo nuevo de Tula ¡Tapanco! ¡Tapanco! Vengan y disfruten de agradables momentos Consientan a su paladar, saboren exquisitos platillos Ya que para todos ustedes tenemos muchos paquetes Además, contamos con estancia infantil para todos los peques Y por si fuera poco, abrimos desde las 12 del día Y cerramos hasta que el último cliente se retire Es decir, abrimos todas las noches Nos encontramos en carretera Tula Refinería Kilómetro 3.5 Segunda Sección El Llano Dentro de Plaza Comercial Jardines Es fácil recordar su sabor y también su nombre ¡Tapanco! ¡Tapanco Tula! ¡Tula!